Hola, buenas, aquí estoy de nuevo con los juegos de PUBG Mobile y en esta ocasión les voy a hablar del nuevo lobby de El Ángel. Es un lobby que muchos ya lo conoceréis, que es como una feria con un escenario así como para concierto. Es una estructura que en principio es un lobby que sale por cualquier parte del mapa. Hay diferentes puntos donde sale el lobby y no sales siempre en el mismo lugar, sino que en una partida te va a salir arriba del mapa, en otra partida te va a salir abajo y va variando el lugar. Y este lobby luego lo podemos buscar en el mapa cuando jugamos, ya que en la última actualización incluyeron el mapa de Sandhot. Todo el mundo está con el mapa de Sandhot y bueno, pues tal vez se ha pasado por alto de que en El Ángel hay un nuevo lobby. Voy a seleccionarlo y voy a caer en... vamos a ver el nuevo lobby. A ver, tengo puesto tercera persona, un jugador, sí, vale, vamos allá. Bueno, pues aquí estamos en el nuevo lobby de El Ángel. Voy a quitar esto y podemos ver que hay una noria. Eso ha sufrido una variación respecto a la versión china, bueno, o la primera versión del lobby. En principio se movía la noria, pero todo el mundo iba ahí a dar vueltas y al final la han puesto destruido. Y bueno, pues ahí hay un escenario, es como un parque de atracciones, ¿no? Digamos, aquí hay una piscina con tobogán y bueno, pues este lobby ahora mismo está ubicado, a ver, está ubicado en la mansión. Vamos a ver, que sepamos muy bien dónde está. Bueno, por debajo de la A de mansión está el lobby, ¿vale? Entonces, ahora cuando nos tiremos, pues iremos a buscarlo. Voy a quitar de la pantalla. Bueno, hemos dicho que el lobby estaba por aquí, aproximadamente estaría por aquí. A ver, me acerco ahí, ¿no? Lo curioso que tiene este lobby es eso, que va variando de lugar. Debo salir en cualquier parte del mapa. Luego lo veremos, ahora voy a ver si lo encuentro y caigo ahí. Y luego echaré otra para que veáis que ha cambiado de lugar. Y bueno, lo que tiene este lobby es que en principio hay bastante buen loot, ¿vale? Ahí, por eso es interesante encontrarlo. Vamos a ver, estoy cerca. Vamos a ver, se debería ver por aquí. Mirad, mirad, mirad dónde está, ¿vale? Está ahí. Voy a caer justo encima. Mira, ya está cayendo más gente ahí. Es que es lo que pasa que... Hay mucha gente ya que esto lo sabe. Bueno, vamos a abastecernos con un arma, pero rápido. Porque si no, nos van a matar. A ver dónde está el otro tipo que había caído por aquí. Habría caído otro tipo, ¿eh? Por aquí. Podéis ver que hay bastantes cosas. Y ya habéis visto dónde está ubicado, ¿no? En el mapa. Mira, mira, mira. Allá hay un tío. A ver si me lo cargo. Está lejos y yo no tengo un arma de largo alcance. Vamos que tengo escopetas. Es muy probable que él también solo tenga escopeta. Así que voy a arriesgarme. Así que voy a arriesgarme. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, muerto. A ver qué tenía. Tenía una car. La car me voy a coger esta, mira. Me voy a coger la M416. Y no sé si coger la car también. En principio ya no voy a necesitar. Bueno. Pues lo dicho, ¿no? Ahora está precisamente aquí en el mapa. Estoy justo encima del lobby. Y ahora, pues bueno, pues esta partida la voy a cortar aquí. Bueno, pues aquí estoy de nuevo en el lobby. Y a ver dónde está ubicado. ¿Veis? Está en la otra punta del mapa. Y está bastante lejos de donde pasa el avión. ¿Vale? Voy a marcar el sitio. Para ver si lo encuentro. Está. A esa altura. Más o menos. Bueno, no puedo marcarlo. Aunque lo marque ahora. Luego se me quita. Sé que está por debajo de la A. ¿Vale? En línea recta hacia abajo. Y bueno, a ver si caigo ahora ahí. Está bastante lejos. O sea que voy a tener que volar como Superman. Pero habéis visto que ha cambiado de lugar. ¿Vale? El lobby en principio es el mismo. Siempre. Lo único que va cambiando de lugar. Y bueno, te puedes encontrar un buen loot. ¿Vale? Ahí. Vamos a ver si logro llegar. Porque está bastante lejos. A ver. Estaba ubicado. Por debajo de la A de gacha. A esa altura. Más o menos. No. Más o menos estaba por ahí. Vamos a ver si llegamos hasta ahí. Porque. Uf. Está muy lejos. No voy a poder llegar. Pero bueno. El gameplay trata de eso. Voy a tratar de llegar ahí como sea. Vamos a ver. Cuando haya menos distancia. Y podéis ver que antes estaba cerca de la mansión. Ahora está cerca de Gatka. Entonces pues el lobby va cambiando de ubicación. Lo cual está bastante bien. Si caes tú solo. Pues. Por ahí. Pues sí que puedes encontrar un loot bastante bueno. ¿Vale? Lo malo. Lo malo. Es que. Que haya más gente. Porque. Bueno. Sí que hay loot. Pero tampoco es el mejor loot del mundo. ¿Vale? Hay loot. ¿Vale? Pero no. Tampoco vais a pensar que es el mejor lugar para caer. Está bien. Porque ahí sabéis que vas a encontrar loot. Pero también. Sobre todo ahora al principio. Va a caer mucha gente. Por aquello que es novedoso en la versión global y tal. Bueno. Voy a quedar bastante lejos. Bastante. Bastante. Bastante lejos. Voy a ver si llego. Aunque sea con un vehículo o algo. A ver. Hay casas por aquí cerca. Mira. Hay unas casas. Voy a ir ahí. Para coger algo. Pero me voy a ir a dirigir directamente. Pega algún tironcillo el juego. Con esta última actualización. A ver si esto lo arreglan pronto. Porque. Se nota. Hay gente que no lo nota. Hay dispositivos que lo notan más que otros. Vale. Sí que se han quejado de que antes iba muy fluido. Y ahora sí que pega algún pegón. Pequeño tironcito. Y no viene a ser por la conexión precisamente. Bueno. Esta casera está looteada. Hay más por aquí. A ver si consigo un casco. Por lo menos un chaleco. Pues no hay. Ni casco ni chaleco. Y tampoco veo que haya vehículo por aquí. Y la zona se cierra por otro lugar. Pero bueno. Voy a tratar de ir hasta allí. He visto. He sentido unos disparos por aquí. Vale. Bueno. Voy a cambiar de arma. Voy a coger la UMP. A ver si consigo llegar hasta allí para que lo veáis. Que ha cambiado de ubicación. Bueno. Desde lógica. Que ha cambiado de ubicación. Pero bueno. Este vídeo trata de eso. Así que voy a ir hacia allí. Y me coge bastante lejos. A ver si encontrar un vehículo por ahí. Pero es que he caído en una zona que no hay nada. Y vamos a ver cómo me monto para llegar hasta allí. Sin que me maten. Aquí no hay un vehículo. Aquí es una especie de garaje, ¿no? Y esto está looteado, ¿no? Sale con O. Bueno. Por lo menos. Nos cogemos ese coger la SCAP. Ahora ya tengo esta. Voy a quedar con esta. Vamos a correr. Dicen que corren más deprisa, ¿no? Si tenemos algo de esto, vamos a comprobarlo. Bueno. Yo no sé si hay diferencia, ¿no? Pero en principio se supone que es más rápido. Aunque no. Tampoco se nota mucho, ¿no? Bueno, yo voy hacia donde nadie va. En principio, por lo menos en esta partida. No sé cuánto queda un kilómetro. Necesito un vehículo, ¿eh? Necesito un vehículo y así terminamos antes. Y nada por aquí. Porque me queda un minuto 20 segundos para que... Mira, ahí hay un carro que no está muy lejos. Pero bueno, por lo menos luego para volver a la zona. A ver si lo alcanzo, ¿por qué? Anteriormente en los gameplays, esto lo cortaba. Cuando estaba así corriendo por los campos y tal, lo cortaba, ¿no? Porque no había acción, pero últimamente lo estoy dejando porque me lo han pedido que lo deje. Vale, ya sé que es más aburrido, pero el juego es así. O sea, si le pego corto, parece que el juego sea más intenso todo el rato y no es así. Realmente, pues hay muchos... Mucho rato en el que te pasas la partida corriendo. Y bueno, los que jugáis, pues lo sabéis bien, ¿no? Esto... Bueno, va. Venga, vamos allá. Ahora sí que, por lo menos, tengo un vehículo. Vamos a rodear estas casas. Este está lleno. Lo iba a cambiar por el otro, pero es que este tiene mucha gasolina. Y bueno, pues ya se veía de lejos. Ahí está el nuevo lobby. O la feria, o lo que sea esto. No pueden subir las escaleras. A lo mejor el todoterreno lo sube mejor. A este le ha costado. Y vamos a ver si no ha habido a nadie por aquí. Lo ha loteado todo. Se cogía bastante lejos de donde pasaba el avión. Parece que no hay mucha gente. Mirad. Un chaleco a nivel 3. Voy a cogerla acá. Voy a ir por aquí. A ver qué me encuentro. Bueno, munición. Vamos a rodearlo todo. La data. A ver si encuentro un casco de nivel 3 por aquí. Me parece que diga nada más. Vamos al escenario. Vamos a tirar en el 2. Bueno, vamos por aquí a ver qué me encuentro. Vamos a ir por aquí a ver qué me encuentro. Vamos a ir por aquí. Bueno, los gésicos de esos. ¿Qué nos hay por aquí? Bueno, tampoco penséis que está aquí el mejor loot de todos. Vale, hay loot, pero tampoco. Yo creo que en los bunkers hay más. O más o menos, ¿eh? Más o menos. Lo que pasa es que esto es bastante grande. Voy a tirarme por el trampolín. Yohú. No cubre mucho el agua. Ahí hay cosas. No puedo entrar por aquí, no puedo entrar por aquí, no puedo entrar por aquí, no puedo entrar por aquí. Bueno, una granada. Una mira por dos. Otra mira por dos, la voy a coger. A ver qué mires tenemos. Bueno, ya tengo. Escaltaremos esta. Y bueno, ¿qué me falta por mirar? Bueno, ya lo he dado. Toda esa zona. Y aquí está el coche. O sea que ya está todo. En las embarcaciones también pueden haber cosas. Bueno, la zona se está cerrando. Pero ya, ya me voy aquí. Aquí ha habido algo. Porque normalmente aquí en los brotes a veces hay luz. ¿Vale? Hay alguna cosa. Para recoger. Es el pato este. Bueno, la gallina. Mira, esto me quedará bien de miniatura. Bueno, es una pena que haya venido la niebla. Ya le haré la foto en otra ocasión. Y vamos a por el carro. Y ya nos vamos a ir a la acción. Mira, una mochila al 3. Lo que no encontraba es un casco. Un casco al 3, ¿eh? No sonaría bien. Iría bien. Ahí está el carro. Voy a subir aquí a ver qué hay. Bueno, tampoco es el mejor loot del mundo. Pero bueno, es algo curioso, ¿no? De nada, le he puesto más loot a esto. A lo mejor la sin que no es vital de que todo el mundo venga a parar aquí. Y vamos a correr con el vehículo. Por ahí había alguien. Pero bueno, ahora no me voy a parar porque está la cosa bastante complicada. Uf, tengo que pasar hasta el otro lado. Vamos a correr todo lo que podamos. Vamos a correr todo lo que voy a hacer para cuidarme. Ponme una lata. Y continuamos. A ver si me encuentro con que sea un casco de nivel 2. Bueno, aquí ya ha habido gente. Vale, muerto. Bien, este tiene el casco. Vale, yo tengo casco. No, vamos a ir a la acción ya. Bueno, la acción no. La zona, mejor dicho. Y a ver si hay acción. Y a ver si hay acción. Y a ver si hay acción. Estoy disparando por detrás. Se le ponen un faro, me siento mucho, no me voy a parar. Hay otro carro, eso quiere decir que puede haber alguien por aquí, que me parece que se es blanca. Muerto. Y no lo looteo, se me olvida lootearlo. Es que ese carro no me gusta, me gusta más el otro. Voy a tomarme una lata para que se vaya recuperando eso de vida que le queda. Lo estoy escuchando, he escuchado pasos. ¿O era yo mismo? Bueno, ¿de qué me he ido? Voy a ver mi carro, era este. Tiene gasoil y el otro queda, el otro como va. Tiene más gasoil, así que cojo este y vamos hacia la zona. Bueno, me está saliendo una buena partida. Ya veremos si no me matan. Me están disparando por detrás. Voy a tener que rodear toda la base militar. Voy a dirigir a esas casas de ahí. Voy a dejar el carro por aquí un poco, que no se vea mucho. Me voy a agachar aquí. Y voy a tomarme un medicamento de estos, que tengo muchos. Bien. Vamos a ver. Ahí están las cadenas, ahí vamos a encontrarlo. Bueno, ya quedan pocos, quedan 12. Bueno, ya luteo por lutear, porque tengo chaleco al 3, uff, estaría bien encontrarme un casco. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues yo estoy dentro de la zona. Ya lo mismo que nosotros ando por aquí. Vale, ya se ha cerrado. Vamos en vehículo, vamos a hacer mucho ruido. Bueno, aquí vamos a buscar acción porque si no el gameplay termina siendo un rollo. Así que voy a hacer ruido. Voy a tratar de ir a una zona más o menos alta, pero aquí no hay. Zonas altas. Para tener mejor visibilidad. Vamos a ver. 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 Bueno, al principio, al detrás no debería venir nadie, ¿no? Al principio por detrás no debería venir nadie. Así que es cuestión de que la zona se cierre e irnos acercando y esta es la fase final. Están habiendo tiros ya por ahí, pues han matado a uno. ¡Gracias! Bueno, ahora vamos a ver por que esto... Vamos a campear aquí. Vale, ya estamos, la zona está allí. Yo creo que ya no es necesario ir en el carro. Al principio por detrás mío no debería haber nadie. Si se jugamos con eso... Creo que por detrás mío no hay nadie. Bueno, parezca uno por detrás. Ahí están todos escondidos. Es que, bueno, final de partida son así en este juego. A ver si se ve algo por ahí. No le puedo poner esa mira, me había caído ahí en eso. Me he quedado para el 3. Me he quedado para el 3. A ver si quedan 7. Bien, bien. Lo he visto, lo he visto. Guau Era de esperar Me estaban ahí esperando Y bueno, por lo menos he hecho top No me ha ido del todo mal Y bueno, pues esto es todo Espero les ha gustado el gameplay de hoy Ya saben que le pueden dar un like al vídeo Y suscribirse a mi canal Para ver el próximo vídeo gameplays De Pug Mobile U otros de los mejores juegos Para dispositivos móviles Hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!